Ya, ya, aquí, ya Médicos, 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 médicos Nos vemos Yo, what is going on with your boy who still comes a brand new video today and today we got something special I'm doing this intro real fast. We're going to the world baseball classic in Phoenix, Arizona to Mexico. Here we come Let's get him in. I'm so excited, bro. I gotta go Good morning. Good morning. Game one Mexico v. Colombia. I'm just excited, man. Let's get it. Let's go Pozolito, el pan y la hocharme Yo, this thing is crazy Andamos Primo, como quedamos hoy? Vamos a quedar 7 a 0 por mes 7 a 0? Si Es contra Colón Blanquea de Julito Urias Ready here for his baby? Let's go Vengo, cabrón Vamos México, 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 México Vamos 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 Yeah Buena Yeah Vamos Barrido Se Yeah To themselves Vamos Mexico 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 México ¡Vamos! 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 1, 2, 3 Randy, hermano, ya eres mexicano Randy, hermano, ya eres mexicano Randy, hermano, ya eres mexicano ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boooo! ¡Gol! Arenado, I miss you! I miss you Arenado. I miss you. I miss you Arenado. Las. ¡Gol! Parks. Parks. Rec. Los reyes ... number 2 US-Mexica. Estamos en camino, tenemos un nuevo jerseys hoy. Sí, hombre, no hay jerseys. Fuimos todo alrededor de Phoenix. Vamos a buscar algo. Y no sé por qué estoy grabando esto. Fuimos todo alrededor de la ciudad. No lo encontré. Pero, ¿no? Quiero que dé un segmento en mi video. A ver, dime. ¿Se puede hacer o no? Claro que se puede. Claro que se va a hacer. Vamos a ganarle un Estados Unidos. Dos a uno. Dos a uno? Vamos a ver. ¿Cómo nos da? Dos horas antes. Se va a llenar hoy. Se va a llenar hoy. ¡Randy! 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 ¡Qué bonitas botas! ¡Primo! ¡Primo! ¡Randy! ¡Primo! 3-1 a favor México 3-1 a favor México Arre pues, y usted Donald Para una entrevista para el video 4-1 México 4-1 Pues me dijeron 2-1, 3-1 y 4-1 A ver cual de todos Primo, como te sientes después de esa cachada Que grabé, bueno no la cachaste Pero te la dieron No me quites méritos primo Ah no, si la cachaste No, ya después de cachar esa pelota me hablaron ¿Quieren probar los Red Sox Boston? ¿Quieren que están muy ocupados? No, si, no, si, si No, no te quedas sincón en la mente Vamos a México a ganar Vamos, vamos, vamos 5-3 5-3, arre pues Partidazo que vamos a ver aquí Es que es muy peor ¡Ey! ¡Grandil! ¡Grandil! ¡Andy! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buen Austin! ¡Randy, vota! ¡Con todo, Randy! ¡Randy, vota! ¡Randy, vota! ¡Randy, vota! ¡Randy, vota! ¡Randy, vota! ¡Randy, vota! ¡Bien! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Bien! 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 ¡Hermano, ya eres mexicano! ¡Randy, hermano, ya eres mexicano! ¡Randy, hermano, ya eres mexicano! ¡Que salgan esos papos peligrosos! ¡No se lo vean, hermanos, hermanos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta no llores! ¡Buenos! ¡Vamos, México! ¡Ganá! ¡Vamos! ¡Vamos! Los que no decían que no se podía, los que decían que no se podía, ahí la tienen. ¡Nueve carreras! ¡Como la vea! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Que putista! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Dago siempre lo que quiero! ¡Vamos! 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 Conche, Conche, siéntate, dominá la orden. Vamos, cabrones, arriba México. ¡Arriba México! Ganada mañana para clasificar, ¿cómo te sientes? Un partido muy complicado, pero tenemos el equipo, tenemos el bateo y tenemos el ficheo para salir adelante. Y lo más importante, los huevos. Los huevos mexicanos y nos vemos en Miami. ¡Singamar! ¡No, no! ¡No, no! Day number... ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Ventando! ¡México! 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 ¡Sé! ¡Dos! 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 ¡Yeah! ¡Miami! ¡Maya vamos! ¡Woohoo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yeah! ¡Miami! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!